Música Muy buenas chavales, que tal como estáis Y bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal Ahora mismo estamos a día 29 de diciembre Y vamos a ir de excursión con mi familia En este caso estamos con mi padre Que tal papa Y vamos a ir al país vasco Vamos a visitar Rocadragón Que es donde se grabó Juego de Tronos Ya veréis el paisaje que tiene Vais Y vamos a estar haciendo unos fotones increíbles Yo nunca he estado en el País Vasco Y mucho menos en Bilbao Y según lo que me han comentado es precioso Y vamos a ver que tal está toda esta zona Y también vamos a estar en el Castillo Butrón Que ya veréis que es muy bonito Acompañarme en este viaje Antes de todo seguirme en Instagram Suscríbete al canal si eres nuevo Ritmovil chavales, o sea, me lo he cargado Llegamos a Bilbao, ahora mismo es de noche Pero estamos con un gran invitado Dímelo loquita Lo tenemos en aquí, que pasa bro Ahí estamos Vamos a aprovechar para hacer unas fotos Para empezar bien el viaje Así que bro, vamos a empezar a movernos Vamos a darle, ¿no? Porque se nos va a dar la luz Ah, no, que ya no No hay luz, tío Pero sí que tenemos luz artificial Es un mago, tío Vamos a darle ¿Qué tal? Buenos días chavales Me acabo de despertar Ahora mismo son las 8 y 10 de la mañana Ya veis como está el cielo Y vamos a visitar el Castillo de San Juan de Gaztelugache Creo que se llama así Bueno, más que un castillo es una ermita Que está como en una isla Conectada mediante un puente Que a veces sube y baja la marea Con lo cual se puede visitar la parte de abajo Pero bueno, mejor que lo veáis Así que vamos ahí Ha quedado bien helado el coche Acabamos de llegar Mirad cómo está el mar Qué guapo ¡Suscríbete al canal! Dímelo bro Llegamos arriba La verdad que poca broma con estas vistas Ahora mismo como podéis ver La marea está baja Pero hay una parte del día en la que sube Y queda todo eso cubierto por agua Hemos tardado aproximadamente en subir unos 20-25 minutos Pero bueno, yo me he entretenido bastante haciendo estos fotones Que tenéis ahora mismo en pantalla Y bueno, ahora ya no hace tanto frío La verdad que se está mucho mejor Antes estábamos a un grado por la mañana cuando nos hemos levantado Espero que os hayan gustado estas tomas Voy a seguir buscando nuevos spots para hacer fotos Y esto antes era una ermita Ya veis las campanadas Perfecto Nada, se ve que está Y pues se ve que se construyó aproximadamente Entre el siglo IX y el siglo X Y de esto han creado una atracción turística Porque sí Esta ermita sale en Juego de Trono Y ahora mismo va mucha gente a visitarla Se ha vuelto muy popular Estos últimos años aquí en el País Vasco Ese de ahí es mi padre Que tarda mucho en subir La verdad que le cuesta un poco, eh Joder, papá Flipáis con las fotos que acabamos de hacer Ahora justo que ha salido el sol Con estas pedazos de vistas que tenemos aquí Una completa pasada, chavales Y hay una tradición que se tiene que tocar tres veces en la campana Esta que veis aquí Tienes que pedir tres deseos girando a San Juan Así que vamos a hacerlo Cuatro, eh Esta es la escalera 200 Justo ahí se acaban las escaleras Así que ¿cuántas escaleras creéis que hay? Está entre 200 y 300 Quien lo adivine lo voy a seguir Como veis ahora hay mucha gente Yo y mi hermano os recomendaríamos que fuerais por la mañana Muy tempranito Yo y mi hermano y mi padre Bueno y mi padre Ellos no, solo recomiendo yo ir temprano aquí A partir de las 7 Bueno, que guapo eres ahora Así que nada Ahora nos vemos en el castillo de Butrón ¿Vale? Pues aquí lo veis En teoría ya estamos en el castillo Es eso que tenemos a nuestras espaldas Tiene muy buena pinta Y ahora aquí sí que hace más frío Estamos como en medio del bosque Pero este castillo es totalmente medieval Se construyó en el siglo XIV Nada, vamos a ver si podemos entrar Pero ya a primeras la arquitectura está muy tocha Es esto que tenemos aquí, el castillito Comido por la vegetación Y me da a mí que esto es solo arquitectura Porque ahora no se puede entrar la verdad Muy lógico que hayan llaves en el castillo Jolín hermano, que frío hacia aquí Adivinen qué Llegamos a Gersho Y aquí hay este puente Que es totalmente inmenso Pero la gracia de este sitio No es solamente el puente Sino que fijaos en eso De ahí que está colgando Donde se están aventurando muchas personas Para cruzar al otro extremo del río La verdad es que esto es muy curioso El puente se llama así Vizcaya Zubia Nada, pues aquí veis el transporte Creo que va a tocar subir, ¿no? Acceder a este transporte Cuesta 0,45 céntimos por persona Que tampoco es tan caro Y así disfrutas durante unos minutillos De estas vistas del río Así que vamos a ir ¿Es donde se pone, papá? A ver, papá, sinceramente esto ni se ha notado No, no se ha movido Yo no, no, no Iba demasiado rápido No ha tardado ni un minuto, ¿eh? Ha sido rápido, rápido Así que después de todo un día duro de grabación Toca ahora disfrutar De una comida totalmente saludable Este fue el primer puente transbordador del mundo Aquí lo veis Y aún conserva esta estructura Un poco de la época industrial Que es cuando se creó este puente En el año 1893 Tiene mucha edad este puente, la verdad Y fue destrozado en 1937 En la Guerra Civil Española Por el bando de los republicanos Todo esto se cayó Lógicamente lo tuvieron que reconstruir Para que la gente pudiese pasar de un extremo a otro Y ahora mismo solo hay tres maneras de cruzar Por este río Que una es por el puente La otra es con un barquito Que cruza el puente también Y más lejos hay un puente gigante Por donde lo puedes pasar Esta es un poco la vista desde un mirador que hay Muy bonito, la verdad Ahí están los aviones Y eso de ahí es el barco que va cruzando el río El barquito ese Muy lindo Y bueno, pues así se ve el País Vasco Todo muy verde La verdad que me gusta muchísimo También todo es muy tranquilo Y este soy yo En el País Vasco Oh yes Y estas son unas campanadas vascas Ok Así que a ver qué vamos a hacer ahora Mis chavales Mis locos Que si me caigo de aquí Flipas, eh Ya, nos vemos pues por ahí Al final en Bilbao no grabé nada más Porque ya al día siguiente nos fuimos Para celebrar la noche vieja Ya estamos en 2020 Se respira igual O sea, las cosas como son Ahora mismo estoy sin palabras Ha sido increíble Este 2019 Tema de experiencias Todo lo que he vivido Sobre todo estos últimos 6 meses Desde que empezó el verano Hasta ahora Me han cambiado muchísimo la vida He aprendido un montón He conocido muchísimas personas Que sin ellas ahora mismo No estaría aquí Me han aportado muchísimo valor Así que muchísimas gracias Y por otra parte chavales Se nos ha ido completamente Este último mes Hemos crecido más de 4.000 seguidores En el canal Una puta locura tío Es que no hay nada más a decir Una putísima locura Y estamos a nada de los 10.000 Así que chavales Me encantaría llegar hoy A los 10.000 seguidores En el canal Darle muchísima caña Que todo el mundo se suscriba Porque es que 10.000 personas En el canal Es una puta locura De verdad que me está pasando Todo tan rápido Que no tengo tiempo Para asimilarlo Pero 10.000 seguidores Chavales Os amo Esta semana Se van a venir unos vídeos Increíbles Porque justo el día 7 de enero Me voy de viaje Me voy de viaje A Alicante No voy a estar solo Y no me voy a ir tampoco Solo de viaje Voy a ir con unos amigos A pasar una semanita Ya veréis dónde Ya que esto es YouTube Vosotros os lo merecéis Los de Instagram Que se lo traen como sorpresa Me voy a la Envy House Y ahí vamos a estar Con muchísima gente Creando contenido a muerte Viviendo unas experiencias Buenísimas Y con una gente Muy sabrosa También el día 24 de diciembre Quedé con 7 Y fuimos a la nieve La gente normal Un día 24 Está en su casa Disfrutando de la familia Bueno Hicimos una pedazo de sesión Que tendréis vídeos En los ambos canales Que bueno El vídeo con 7 Va a ser el próximo Que voy a subir De verdad que ese es un videazo O sea Un vídeo de locos chavales También gracias a mi familia Por apoyarme siempre Por poder estar en Bilbao Que me lo pasé muy bien Y bueno Dicho todo esto Espero que os haya gustado este vídeo Dejarle un buen like Si queréis más vídeos viajando Que a mi me encantan Yo soy Eric Tro Un beso Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Hemos venido Hemos madrugado a las 8 am Para hacer una sesión de fotos Con este hombre Dar pa' mi 1, 2, 3 A la nieve Ahora mismo estamos en el campo Vamos a aprovechar Para cocinar Una fotillo Tierra 7 20 21 22 A Viele 22 22 23 23 22 22 Gracias por ver el video.